El Rugby Argentino Y tuve un virus que me cagó un poco Pero bueno, ahora bien ya por suerte Y contento de estar en el club de vuelta Y palpitando ya lo que se viene la semana que viene Bueno, se notó una diferencia abismal En los 80 minutos de experiencia pura de Tala Contra un jockey inexperimentado No, la verdad es que el partido Arrancó bien para nosotros Después caemos en un bache como se vio notoriamente Ellos plantearon un buen juego Gracias a Dios la defensa funcionó Y bueno, pudimos el último terminar cerrando Pero mérito de ellos también De un gran segundo tiempo Y bueno, no se le dio este bien, no lo tocó a nosotros Así que muy contento por eso ¿Sirve esto pensando en regatas? Sí, todo sirve realmente Vamos paso a paso Todos los fines de semana nos planteamos una final Así que bueno En tres semanas o en dos semanas Será totalmente diferente Pero ahora metido con la cabeza acá Bueno Facu, muchas gracias Ojalá te podamos ver pronto en Jaguare ¿Por qué no? Dios quiere Muchas gracias Martín Gracias a ti Gracias a ti